La Antártida y el oscuro secreto que nos ocultan. En los últimos tiempos, ha surgido una intrigante teoría que podría alterar radicalmente nuestra comprensión de este vasto territorio. Según esta perspectiva, la Antártida no sería simplemente una extensa masa helada, sino más bien, una imponente muralla de hielo que circunda todos los continentes conocidos. Algunos incluso aventuran la posibilidad de que tras esta muralla existan continentes inexplorados, pelados por siglos de secretismo. En 1992, salió a la luz un mapa revolucionario denominado el mapa de Gleason, el cual representa a la Antártida envolviendo los confines de nuestros continentes. Llama la atención como el emblema de las Naciones Unidas guarda cierta semejanza con esta representación cartográfica. Un valeroso piloto desafió las restricciones y se aventuró a explorar este enigma, compartiendo un video que muestra una imponente barrera de hielo. Sin embargo, prevalece la incertidumbre sobre si esto realmente corresponde a la Antártida o si podría tratarse de una elaborada representación escenográfica. A lo largo de los años, la comunidad científica y diversas naciones han reiterado que se trata únicamente de un continente congelado. Aún así, la pregunta persiste, ¿acaso existe algo más tras esta apariencia? ¿Podría haber un velo de secreto en juego? O, tal vez, se trata únicamente de una teoría en busca de respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!